Se fue minera, yo también me iré Ay, mi palomita, ¿qué haré? Me iré, ¿con quién me consolaré? Se fue minera, yo también me iré Ay, mi palomita, ¿qué haré? Me iré, ¿con quién me consolaré? Cartas y más cartas por el correo ¿Qué haré con tantas cartas si no te veo? Ay, mi palomita, ¿qué haré? Me iré, ¿con quién me consolaré? Ay, mi palomita, ¿qué haré? Me iré, ¿qué haré? Me iré, ¿qué haré? Me iré, ¿qué haré? Me iré. Cartas y más cartas por el correo ¿Qué haré con tantas cartas si no te veo? Ay, mi palomita, ¿qué haré? Me iré, ¿con quién me consolaré? Tres, tres, tres Mi corazón sufriendo no sé qué Ay, mi palomita, ¿qué haré? Me iré, ¿con quién me consolaré? Está muy solo, triste, moriré Ay, mi palomita, ¿qué haré? Me iré, ¿con quién me consolaré? Cartas y más cartas por el correo ¿Qué haré? Me iré, ¿qué haré? Me iré, ¿qué haré? Me iré, ¿con quién me consolaré?